¡Ay, adolescente, bonita! ¡Adiós, adiós, 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 adiós! ¡Ay, adolescente, bonita! ¡Ay, jamás tienes tu sonrisa! ¡En tu rostro se te dibuja la primavera! Ay, la primavera Ay, tus ojitos color de mar Ay, tus perfumes tan natural Que me asan en el jardín enamorado Ay, enamorado Ay, la primavera Madre en pan perfume Ay, tus ojitos son Ay, tienes que irnos Ay, eres que ser hermitas ¡Vamos! ¡Alguien se ha querido que todas las mujeres! ¡Ay, que este abuelo salió un río! ¡Ay, que desbloqueo el cuerpo mío! ¡Soy tu peor azul y con tu amor me desespero! ¡Ay, sin mí me vuelo! ¡Ay, en tu alma yo llego azul! ¡Ay, se refleja en tu juventud! ¡Deseo la dicha de ser que te amé por las primeras! ¡Ay, que lindo muera! ¡Ay, se refleja en tu juventud! ¡Ay, que lindo muero! ¡Ay, que lindo muero! Gracias por ver el video.